hola a todos bienvenidos una vez más al canal pibe gamer mi nombre es Fabián el día de hoy les traigo un gameplay del juego Grape Keeper para Nintendo Switch Lite vamos a probar como se ve este juego, es un juego que está a 0.99 centavos de dólar en oferta a un 90% de descuento porque estaba a 10 dólares casi así que lo canjeé con las moneditas que tenía y vamos a probarlo mientras tanto como les digo siempre suscríbanse al canal para estar avisado de todos los videos que voy subiendo y bueno la idea de probar estos juegos indies de oferta y demás es para ver si realmente vale la pena o no vean el video y digan que bueno o digan que cagada no lo compro no lo bajo aunque sea gratis aparentemente lo que va este juego es de pasar más morras, matar bichos, subir de nivel, subir las armas vemos que tenemos el modo combate y el modo opciones, el modo versus y magnífica lucha no están desbloqueados así que vamos a combate y vemos que nos propone este juego vamos a ver vamos a ver hola es una casa recompensas hacen entrada fortaleza prohibida, cuidado con los enemigos furtivos que están a tu alrededor con esto me muevo y con este disparo me gusta este tipo de sistema de juego de que solamente se dispara moviendo el stick se me está re complicando voy a salir acá voy a salir acá voy a salir acá Bueno, me mate a la mayoría, a todos. Me pateó. A ver, ahora. Así que si les digo, acabas de conocer al rey esqueleto. Para recoger todos los tesoros debes matarlo primero. También puedes atacar con un arma cuerpo a cuerpo. Y ahora elimina a todos los enemigos. Bueno, bien sencillo. Bueno, con Y. Se da el arma cuerpo a cuerpo. Entonces, matar a 15. Bueno, primero más morrita. Matar a 15. Vamos a poner el arma cuerpo a cuerpo. Me gusta. Además que la tenés que direccionar. Ha sido un buen combate, pero no es suficiente para derrotar rey esqueleto. Deberías probar ataque de habilidad. Estos ataques son mucho más peligrosos, pero después del ataque deben tener más tiempo de carga. Ahora demuestra lo poderoso que eres. Ok, con la X. A ver. ¿Puedo romper cositas de acá? Sí. No se parecieron, pero. A ver, se me junten un par de chovis. Y voy a probar ataque de carga. Ah, ese era. Ah, no, va. Lo último, antes del combate contra el rey esqueleto. También cuentas con minimapa para tener una mejor orientación. Y cuando te estés muriendo, podés usar la poción de sanación. Ahora ya estás listo para luchar. Mata a los últimos enemigos y vives el rey esqueleto. Ok, poción. No voy a usar la poción. Ah, en el mapa de arriba a la derecha podemos ver dónde están los bichos. Te llámate a todos. Está bueno, ¿eh? Me gusta para un viejecito. Voy a hacer un jueguito rápido, cortito. Un express. En teoría tiene que ir subiendo de nivel y mejorando las armas. Vamos a ver, es como una introducción todo esto, parece. Ahí está el rey esqueleto. Vamos a hacer pelotas de rey esqueleto. Hace el ataque de carga. Ahí dice el ataque de carga porque no lo maté justo. ¿Y eso? What? Son como sus subordinados. Trato de matar a sus subjefes antes de matarlo a él para mí. Me pateó y salió para atrás. Más aún. Lucha contra sus guerreros. Mejora los equipos. Y cuando haya mejorado intenta enfrentarte a él. Bueno, fase 1. Ahí está. Ahí apareció el nivel. O sea que se ve que voy a ir subiendo de nivel. Eso me gusta. El parmeo de subida de nivel. Te motiva a jugar eso. Eso te motiva a jugar. Y hay moneditas también. Oh, por Dios. Moneditas, farmeo, subida de nivel. Ya está. Es el juego. Vamos a ver qué va eso de subida de nivel y demás. Recuerden después comentarme en la sección de comentarios de abajo de todo el video. ¿Qué les pareció el juego? A mí, para mí, me parece que está piola. Puedo mejorar más tarde. Ah, ok. A ver. Ah. ¿Esto es chisgris? No. ¿Cómo me lo toco? A ver. ¿Estoy tocando? ¿Esto es chisgris? No es. Ah, qué boludo poner más. Estoy en un salame. A ver. Ahí tenemos deflector nivel 1, la espada. Para subirla. ¿116 moneditas? No. 3. Ahí tenemos una ballesta. Mejorar. Ah, te cuesta 3 nada más mejorarla. Está bien. Cerrar. Después tenemos el equipo. Acá, que no lo podemos ver todavía el equipo. Ok. Vamos a hacer todo lo que ellos dicen por ahora después. Sí, nivel 2. Monedita. Te digo que es más práctico jugar con la espada que con la ballesta, ¿eh? La reajita la espada. ¡Vamos! Al toque... Ah, combate contra el jefe. Ok. Puedo seguir matando bichos hasta que se me cante, aparentemente. Y decir, bueno, voy a hacer el combate contra el jefe. Me gusta. Voy a hacer, voy a nivel 4 y voy a hacer el nivel contra el jefe. ¿Para qué, no? Ya soy la fratada de un enemigo mucho mejor. Le llaman el jefe. Se te pondrán muchas veces en tu camino, pero es comenzar luchando contra él. Pulsa en la parte superior. Para que voy a subir de nivel. Esta es la armadura. La puedo subir de nivel. El impulso la puedo subir de nivel. A subamos... Mejoremos el... La armadurita. La armadurita. Y subamos todos en total. Y impulso también. Ahí está. Subito. Patine toda la guita. Tomamos la A y que venga el jefe. ¿Quién es el jefe? Este gato. Ah, pega, 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 eh. Pero no, no le entra. Chao. Cofre menor. Oh, ¿para qué subí de nivel todo lo otro? A ver eso. A ver eso qué tal está. Se me giró el champiñón. Ahí está. Bueno, recuerden suscribirse al canal. Seguimos. Tras matar al jefe tendrás un cofre con un nuevo objeto. Veamos qué había en el cofre. Y si ya sé qué había en el cofre. Ah. Acá el mazo. Entonces, eso de las estrellitas... Detalles, a ver. Detalle, detalle, detalle. Ah, se pueden vender. Más 14 daño crítico. Y este tiene daño 140... Tiene el mismo daño, nada más que uno tiene daño crítico. Bueno, vamos a equipar. Entonces ahora cuando peleemos... ¿Cómo era? Ah, en vez de la espadita la tengo el macito ese. Está bueno. Seguramente hayan armaduras... Encontraremos armaduras... Ballestas distintas. Ballestas distintas. Está bueno. Obviamente que aparentemente va a ser todo igual. O sea, cambiar un poquito los fondos. Los bichos van a ser casi siempre zombies así. Pero está buena la idea del progreso, ¿no? Ir juntando moneditas, subir de nivel. No sé cuál será el nivel máximo, pero... Ir... Desbloqueando equipos, subiendo de nivel. Y así va la cosa, aparentemente. Vamos a llegar al jefe de esta mazmorra y vemos que trae. Vamos a llegar al jefe de esta mazmorra. Y te la hacen sencilla. ¿Va a explotar? Un menos mal que me fui. Explotó la mierda. ¡Cofre menor! ¡Ajá! Miren. Chaleco desterrado. Y impulso común. Bueno, el impulso ya creo que lo tengo. Vamos a ver la nueva armadura. Vamos a ver la nueva armadura. A ver, a ver, a ver, a ver. Me gusta, me gusta, me gusta el juego, ¿eh? Ah, miren, cambió. Hace 11, bueno, a ver. Vamos a ver los detalles. Esta tiene defensa 110, pero tengo más... Más 4 velocidades de movimiento. Y este... Ah, este tiene un poquito más defensa. Pero bueno, ah, porque lo subí de nivel. A ver, me lo equipo. Equipar. Y ahora como me cambió, estéticamente cambió algo. Y aparentemente sí. Bueno, y después... Ah, el impulso. Este es el mismo. El mismo mismo. Entonces, ¿qué hago? Detalles. Vender a la goma. ¿Cómo lo vendo? Vender con Y. Y. Chau. Lo vendí. Me hice un poquito de guita. Y chau. Bueno, está piola esto, ¿eh? Está interesante. Bueno, hasta acá. El gameplay de este juego. En este caso, probándolo para Switch Lite. Y creo que es un juego que amerita. Miren, a empezar a aparecer bichos más heavy. Como magos y qué sé yo. Amerita tenerlo. Me morí. Vamos a dejarlo ahí. Amerita tenerlo en Switch Lite. Me parece que es un juego que no requiere online. Carga rápido. Y tiene progresión. La verdad que está muy bueno. Se los recomiendo. Se llama. The Trade Keeper. Y actualmente, no sé hasta qué fecha. Pero está 0.99 centavos de dólar. Así que el que tenga una Switch. Y tenga moneditas que le sobran. O incluso si no tiene moneditas. Quiere comprarlo. Vale un dólar. Aprovechelo. Que la verdad que vale la pena. Recuerden, como siempre les digo. Suscribirse al canal. Para estar avisado de todos los videos que voy subiendo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.